¿Qué diferencia hay entre una manzanilla y un fino? Dos de los grandes vinos de este país. Se podría decir que ninguna, porque parten de la misma uva y luego se crían las bodegas por el mismo procedimiento, es decir, por lo que a ella le da la gana. Se ponen en barrica y en la superficie del vino que está en la barrica empieza a crecer una levadura, unas florecillas, que en realidad son de la familia, son unas levaduras. Si se crían en un terreno seco, como es Jerez, y con esos cambios de temperatura bruscos, violentos, entre el invierno y el verano, da un resultado un poco más infinito. Mientras que, si eso está ocurriendo en los pueblos de la costa, las levaduras duran todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el interior se hace fino, y en los sitios de clima mucho más delicado, mucho más suave y de cambios mucho menos pronunciados, dura ese velo de flor. Eso es la manzanilla. Si miráis a vuestra bodega y os queda un fino y una manzanilla, probadlos así, uno versus el otro. Y os daréis cuenta de que sí hay diferencias, que no solamente los locales saben diferenciarlos. Hay diferencias, pero los dos son deliciosos. De modo que, ya sabéis el consejo, bebe con moderación, pero mucho. España lo necesita, vuestra salud lo necesita. Y salud.